¿Qué es la Constitución del Tribunal? ¿La doctoranda está preparada? No hay riesgos de enfermedades transmisibles ni de reacciones de hipersensibilidad. Este preparado plasmático empieza a utilizarse al principio de los 90, siendo sus primeras aplicaciones las cirugías cardíacas. Es a partir de aquí donde se extiende su uso a la cirugía bucal y es a finales de esta década donde empieza a utilizarse en odontología y cirugía maxilofacial, en oftalmología, en dermatología, en neurocirugía, en cirugía plástica y en traumatología y ortopedia. Con el plasma rico en plaquetas conseguimos aplicar toda la variedad de factores de crecimiento presentes en el plasma, que favorecen la cicatrización tisular. Además, este preparado posee proteínas en suspensión que favorecen la adhesión de las células, actuando como matriz base para la reparación de los tejidos. En los últimos años se ha establecido una diferenciación entre el plasma rico en plaquetas y el plasma rico en factores de crecimiento, existiendo en este último, además de una concentración elevada de plaquetas, una ausencia total de glóbulos blancos y una confirmación cualitativa y cuantitativa de los principales factores de crecimiento. Esta aplicación biomédica se utiliza en medicina deportiva para tratar diferentes patologías entre las que se encuentra la lesión muscular. Alrededor del 30% de esta lesión afecta a los músculos y en veterinaria alrededor del 2% de las enfermedades caninas. Cuando se produce una lesión muscular se forma rápidamente el hematoma, pero el contenido no es solo hemático, también tenemos restos celulares procedentes de las necrosis de las miofibras. Con el plasma rico en plaquetas conseguimos una coaptación de los planos musculares, es decir, conseguimos disminuir fisiológicamente la fase inflamatoria acelerando la fase de reparación. Conseguimos una rápida regeneración tisular que lleva implícita, una rápida velocidad de recuperación de los síntomas que va al beneficio del atleta, ya que no disminuye tanto su capacidad física ni su masa muscular. Y también conseguimos un menor índice de recaídas. Este hecho es el que ha producido que en los últimos años se generalice su utilización de este preparado en medicina deportiva, ya que este tipo de lesión produce gran repercusión económica en patrocinadores y clubes. Pues el 19 de septiembre del 2009 la Asociación Mundial Antidoping publicó una lista de sustancias consideradas como doping en el mundo del deporte. Esta lista entra en vigor el 1 de enero del 2010 y entre las sustancias prohibidas se encuentra la hormona de crecimiento y diferentes factores de crecimiento recombinantes. Además, prohibieron la inyección intramuscular de preparados derivados de las plaquetas, principalmente por la presencia del factor de crecimiento insulínico tipo 1, del que supusieron un efecto anabolizante. Es por esto que nosotros nos planteamos la hipótesis de nuestro trabajo. Contemplamos la posibilidad de que la inyección intramuscular de este preparado rico en factores de crecimiento no aumentaría el factor de crecimiento insulínico tipo 1 a nivel sistémico. A partir de nuestra hipótesis de trabajo, nos planteamos 5 objetivos que nos guiaron en el desarrollo de nuestro estudio. El primero fue estudiar la influencia de la inyección local en músculo sano del plasma rico en factores de crecimiento sobre los niveles séricos del factor de crecimiento insulínico tipo 1 en la especie canina. De este modo, intentaríamos vislumbrar el efecto real sistémico de la inyección aislada intramuscular de PRGF y su posible influencia en efectos metabólicos posteriores. El segundo fue evaluar el efecto de la inyección aislada intramuscular de PRGF sobre la proteína C-reactiva, proteína marcadora de la inflamación aguda. El tercer objetivo fue estudiar la relación entre los niveles séricos de IGF-1 y CRP en la especie canina y en el tiempo. El cuarto fue valorar los factores que pueden influir en los niveles séricos de ambas proteínas a estudio. Y el quinto, estudiar la influencia local y sistémica de la infiltración de PRGF en el músculo y sus posibles efectos anabólicos, midiendo para ello el diámetro del vientre muscular mediante ecografía y tomografía axial computerizada a diferentes tiempos. Pues tras esta breve introducción, pasamos a una pequeña revisión bibliográfica con la finalidad de introducir y esclarecer ciertos conceptos. Y volviendo al plasma rico en factores de crecimiento, su obtención se realiza directamente de la sangre del paciente que depositamos en tubos de citrato sódico, centrifugamos a cierta velocidad, separamos con ello las tracciones sanguíneas y nosotros nos quedamos con el plasma más rico en plaquetas, que es el que activamos con el 5% del volumen en poruro cálcico para su posterior infiltración en la zona a tratar. Este concentrado plasmático posee tres formulaciones terapéuticas, la forma líquida, la forma en gel y la malla de fibrina. El plasma rico en factores de crecimiento podemos obtenerlo a partir de métodos manuales, que es la forma clásica de pipeteo, y a partir de kits comerciales, que lo obtenemos de forma automática. A lo largo de los años, diferentes autores han publicado por especies sus velocidades de centrifugación utilizadas. Incluso hay algunos que afirman que son necesarias dos centrifugaciones. Una primera para separar las células rojas y el resto de componentes sanguíneos y una segunda que separará los componentes sanguíneos en función de su densidad. ¿Qué son los factores de crecimiento que están presentes en este preparado plasmático? Son un grupo de sustancias de naturaleza polipeptídica, solubles y difusibles que tienen la capacidad de regular el crecimiento, diferenciación y fenotipo de numerosos tipos de células. Estas proteínas actúan sobre las células uniéndose a receptores específicos situadas en las membranas de las mismas. Y entre sus funciones podemos encontrar estimulan la proliferación y diferenciación celular, atraen células al lugar de la lesión, tienen efecto antiinflamatorio y bacterioestático y estimulan la síntesis de otras moléculas con actividad biológica. Entre estos factores de crecimiento, el más importante que nos concierne en esta tesis doctoral, se encuentra el factor de crecimiento insurínico tipo 1, cuya síntesis es mayoritariamente hepática, desde donde es liberado al torrente sanguíneo para ser capturado por las plaquetas por un mecanismo de endocitosis y será almacenado en sus gránulos alfa. La gran mayoría de este factor circula ligado a proteínas de unión, que son las que regulan sus funciones biológicas. Entre las que están, es un potente mitógeno de la proliferación celular, estimula la diferenciación de diferentes líneas celulares, entre las que se encuentran las del músculo esquelético, y además favorece la formación del nuevo hueso al aumentar la expresión del colágeno tipo 1. Su concentración puede variar en función de la especie, la edad, el aporte nutricional y la síntesis de hormona de crecimiento, y en el laboratorio lo podemos determinar por enzimo inmunoanálisis de doble unión. Por otro lado, vamos a introducir un poquito de la respuesta de fase aguda, también importante en esta tesis doctoral. La respuesta de fase aguda es aquella que se produce en el organismo como consecuencia de una lesión tisular inducida por inflamación o infección, y que tiene como objetivo restablecer la meostasis. Cuando se produce una respuesta de fase aguda, tiene lugar la alteración de ciertas proteínas presentes en el plasma. Si dismunille su concentración, estas proteínas son consideradas proteínas de fase aguda negativas, y si aumenta su concentración, son consideradas proteínas de fase aguda positivas, entre las que se encuentra la proteína C reactiva. El principal interés en medicina humana y veterinaria de estas proteínas se centra en su valor diagnóstico, para predecir la presencia de procesos infecciosos o inflamatorios, y en su valor pronóstico de procesos infecciosos. Sirven para medir la respuesta a tratamientos curativos y como predictoras de la evolución de procesos patológicos en situaciones experimentales. Como hemos dicho, la proteína C reactiva es la que nos concierne en esta tesis doctoral. Es una proteína de fase aguda positiva, cuya síntesis es mayoritariamente hepática. Está regulada por citoquinas proinflamatorias. Y entre sus funciones biológicas encontramos la activación del complemento, la producción de citoquinas y la prevención de la migración tisular de neutrófilos. Es una de las principales proteínas de fase aguda en la especie canina y se han documentado aumentos en respuesta a una cirugía, a la presencia de infecciones bacterianas o a la presencia de tumores. En el laboratorio la determinamos, entre otras pruebas, por ensayo inmunoturbidimétrico. Pues terminado este repaso de conceptos y adentrándonos más en la metodología de trabajo de esta tesis doctoral, en cuanto a las instalaciones, las condiciones de hospitalización, el protocolo de trabajo y manipulación de los animales, fueron aceptados por el Comité Ético y de Bienestar Animal de la Universidad Ceuca Ardenal Herrera. Nosotros hemos utilizado ocho animales de la especie canina y de raza Virgen que han sido sometidos a tres protocolos de trabajo entre los que existió un mes de descanso. Para la inclusión del paciente en el estudio, se llevó a cabo un examen clínico completo que consistió en una exploración física general y en una analítica sanguínea, basada en una hematología, una bioquímica, una serología y además cabe recalcar que los animales fueron sometidos a la medición de la proteína C reactiva, estando ésta en niveles normales para poder incluirlos en esta tesis doctoral. Pues como hemos nombrado, dividimos a los animales en tres grupos de estudio, entre los que existió un mes de descanso. Al primer grupo les infiltramos a nivel intramuscular un mililitro de solo salino fisiológico con el 5% del volumen en cloruro cálcico. Posteriormente se les infiltró un mililitro de plasmarico en factores de crecimiento previamente activado con cloruro cálcico. Y finalmente les infiltramos vía intramuscular 3 mililitros de plasmarico en factores de crecimiento con el 5% del volumen en cloruro cálcico. Para la preparación del paciente, 24 horas antes de comenzar cada grupo de estudio y con un ayuno sólido de 12 horas y líquido de 2 horas, procedimos a la sedación de los animales con una mezcla de medetomirina, morfina, midazolam en inyección intramuscular con la finalidad de colocar un cáteter central en la vena yugular izquierda que nos iba a ayudar a recolectar las muestras sanguíneas para la obtención del plasmarico en factores de crecimiento y a recolectar muestras durante las primeras 24 horas de las que mediríamos las concentraciones séricas de las proteínas a estudio. Las siguientes muestras sanguíneas fueron obtenidas mediante venopunción yugular directa alternando ambas yugulares en función de la semana estudio. Para la obtención del plasmarico en factores de crecimiento también la serie blanca y la serie roja. Y tras la separación procedíamos a coger a la fracción pobre en plaquetas en un tubo estéril y la fracción rica en factores de crecimiento en otro tubo que es la que procederíamos a su actuación con el 5% del volumen en cloruro cálcico. Obtenida nuestro plasmarico en factores de crecimiento procedíamos a la aplicación del mismo. Para ello preparábamos la zona lumbar como un campo quirúrgico colocábamos al paciente de pie sobre la mesa de exploración y en la zona lumbar izquierda infiltrábamos el preparado rico en factores de crecimiento. En esta zona encontramos de medial a lateral los músculos multífido dorsal largo lumbar e iliocostal lumbar. Pues infiltrados nuestros pacientes procedimos a la obtención de muestras sanguíneas con la finalidad de medir la concentración sérica tanto del factor de enriquecimiento insulínico tipo 1 como de la proteína de fase aguda C-reactiva. Tomábamos muestras en los siguientes tiempos antes de la infiltración al minuto 15, 30 y 60 minutos post inyección a las 6, 12 y 24 horas y semanalmente hasta los 56 días de estudio en los diferentes grupos de estudio. Estas muestras las depositábamos en tubos sin anticoagulante de 5 mililitros eran centrifugadas a 3.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos desde donde cogíamos el suero y los depositábamos en tubos Epen 2 y lo congelábamos a menos 20 grados para enviarlo al laboratorio de la Universidad de Veterinaria de Murcia donde eran procesadas estas muestras. En cuanto a la concentración del factor de crecimiento insulínico tipo 1 mediante un sistema inmunocimático automatizado y para la concentración de la proteína de fase aguda C-reactiva utilizaron un sistema de ensayo inmunoturbidimétrico previamente validados ambos para su uso óptimo en el perro. Por otro lado para evaluar la calidad del plasma rico en factores de crecimiento infiltrado el primer día de cada grupo de estudio tuvimos una muestra de sangre de manera que separamos la sangre entera el plasma pobre y el plasma rico y contrastamos la concentración de plaquetas de leucocitos la concentración del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el valor hematocrito. Y en la última parte de este estudio valoramos el tamaño muscular infiltrado mediante un estudio por imagen. Valoramos tanto el efecto local como el efecto sistémico en el lado infiltrado y en el lado contralateral. El estudio por imagen se dividió en dos partes la epografía y la tomografía axial computerizada. En cuanto a la epografía se obtuvieron semanalmente dentro de los 56 días de estudio para ello colocábamos al paciente sobre la mesa y con la columna y el cuello lo más recto posibles y siempre por el mismo clínico realizábamos epografías en tres puntos. En el punto medio de la lumbar 5 entre las lumbares 4 y 5 y entre las lumbares 5 y 6. En este estudio por imagen ecográfico realizábamos tres mediciones de cada uno de los puntos con el objetivo de obtener la media aritmética de las tres mediciones y conseguir una medida lo más precisa posible. El estudio por tomografía axial computerizada se realizó bajo sedación de los pacientes y en este caso se realizó cada 14 días dentro de los 56 días de estudio. Para ello colocamos al paciente en decúbito external con la columna lo más recta posible y se realizó en los mismos puntos que se había realizado en la ecografía. Una vez obtenidas nuestras imágenes tanto las ecográficas como las de TAC las guardamos en formato JPG y medimos el área muscular mediante el programa Image Pro Plus mediante un lápiz sensible a la presión que lleva adaptado a una tableta que se incorpora al ordenador mediante un cable USB. Nosotros obtuvimos las áreas musculares en píxeles y las transformamos a centímetros cuadrados en función de la escala de cada imagen. Pues obtenidos todos nuestros datos tanto de concentraciones séricas como de áreas musculares realizamos el estudio estadístico mediante el programa SPSS para Windows con la finalidad de cumplir con las exigencias de significación estadística de las revistas de medicina humana deportiva tomamos una P menor de 001. El estudio estadístico se dividió en diferentes apartados entre ellos estaba el estudio descriptivo de los pacientes el análisis de la calidad del plasma rico que nosotros infiltramos las concentraciones séricas de ambas proteínas a estudio la relación entre ambas proteínas y valoramos también el tamaño muscular que habíamos obtenido mediante ecografía y tomografía axial computerizada a continuación vamos a exponer los resultados y discusión de manera conjunta con el objetivo de poder contrastar los resultados con los de otros autores en cuanto al estudio de los pacientes utilizamos 8 perros de la raza Beagle de ellos 4 eran machos y 4 hembras sus edades estaban comprendidas entre 3 y 10 años cabe recalcar que nosotros pesábamos a los animales cada día antes de la extracción sanguínea de manera que como podemos observar en la gráfica de la izquierda tuvieron un peso medio mayor cuando eran sometidos al grupo placebo al que indictamos suero salino fisiológico y en la gráfica de la derecha podemos observar la evolución de los tiempos en cada uno de los grupos de estudio por otro lado excluimos un animal de cada grupo por alteración fisiológica que nos llevó a un aumento de la proteína C reactiva por un lado una hernia discal por otro lado la presencia de una artritis postraumatismo y por último una gastroenteritis en cuanto a la calidad del plasma rico en factores de crecimiento que nosotros infiltramos obtenimos una concentración de plaquetas 1,5 dos veces la concentración en sangre entera resultados que coinciden con otros autores como Anitua que afirma que el plasma rico en factores de crecimiento es aquel que posee una concentración de plaquetas 1,5 veces la concentración en sangre entera por otro lado hay otros autores que consideran que para conseguir un efecto terapéutico de plasma rico en plaquetas tienes que obtener una concentración 4 a 7 veces la concentración de plaquetas en sangre entera pero concentra más plaquetas concentra más factores de crecimiento y a veces te puede dar efectos adversos de los mismos como el factor de crecimiento beta transformante que a nivel intramuscular puede producir una cicatriz fibrosa en segundo lugar valoramos nuestra concentración de leucocitos y fue cercana a 0 por milímetro cúbico coincidimos de nuevo con otros autores como Anitua que afirma que el plasma rico en factores de crecimiento es aquel que no posee leucocitos por otro lado hay otros autores que incluyen los leucocitos porque dicen que poseen efecto antiinflamatorio y desinfectante en tercer lugar en cuanto a la calidad del plasma rico en factores de crecimiento valoramos el valor hematocrito y tuvimos una ausencia de matíes de manera que esta ausencia de matíes con la concentración de plaquetas 1,5 veces la concentración en sangre entera la ausencia total de glóbulos blancos en nuestro preparado plasmático podemos afirmar que hemos infiltrado en esta tesis doctoral un plasma rico en factores de crecimiento de características similares a la de medicina humana y fue descrita por Anitua para finalizar el estudio de la calidad del plasma rico en factores de crecimiento también medimos las concentraciones del factor de crecimiento a estudio en nuestros preparados pudimos observar que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de los tres grupos y tampoco existieron diferencias significativas entre la concentración de este factor en sangre entera y en el plasma rico de manera que este factor es un factor plasmático que no aumenta en el plasma rico en factores de crecimiento valores similares a los de otros autores por otro lado cabe recalcar como podemos observar gráficamente que cuando el grupo fue sometido a la inyección de suero salino fisiológico es decir el grupo placebo obtuvo mayores concentraciones de este factor de crecimiento lo justificamos en el siguiente apartado en segundo lugar valoraremos el estudio de la concentración sérica del factor de crecimiento insulínico tipo 1 vamos a dividir estos resultados en dos apartados en primer lugar vamos a estudiar la evolución en el tiempo de este factor y en segundo lugar los factores que influyeron en su concentración sérica para comenzar en cuanto a la evolución en el tiempo observamos que no existieron diferencias significativas de este factor de crecimiento ni en el tiempo ni entre grupos para poder contrastar nuestros resultados con los de otros autores medimos la concentración media de esta concentración sérica del factor a las 6 y a las 24 horas y en los diferentes grupos de estudio y sin significación estadística pudimos observar que a las 24 horas este factor de crecimiento posee concentraciones menores que a las 6 horas resultados que coinciden de nuevo con otros autores como Grannen y colaboradores que afirman que tras la inyección subcutánea de este factor de crecimiento insulínico su pico máximo se alcanza a las 7 horas y tiene una vida media de 20 horas en segundo lugar en cuanto al estudio de esta proteína estudiamos los factores que influyeron en su concentración podemos observar que el peso fue un factor influyente de manera que en nuestro estudio los animales de mayor peso que fueron los del grupo placebo tenían mayores concentraciones del factor de crecimiento insulínico tipo 1 como observamos en color azul en la gráfica de la derecha de manera que afirmamos que en esta tesis doctoral existió una correlación positiva entre el peso y el factor de crecimiento a estudio el segundo factor que valoramos en cuanto a su influencia fue el sexo de manera que también obtuvimos significación estadística y en esta tesis doctoral fueron las hembras las que en menores niveles de este factor presentaron valores similares con GRID y colaboradores es decir que IGF1 tiene regulación hormonal la presencia de andrógenos y progesterona por ejemplo aumenta sus niveles en tercer lugar para terminar con el estudio del factor de crecimiento insulínico tipo 1 tenemos que también influyó en su concentración la edad de manera que en este estudio fueron los animales de edad avanzada los que obtuvieron menores niveles para realizar este estudio separamos a los animales en menores de 8 años que eran adultos jóvenes y mayores de 8 años que eran adultos maduros y tenemos resultados similares a los resultados de Humana en cuanto al estudio de la proteína de fase aguda C reactiva también la vamos a valorar como el factor de crecimiento en primer lugar la evolución en el tiempo en segundo lugar los factores que influyeron en su concentración en cuanto a la evolución en el tiempo no existieron diferencias estadísticamente significativas y en el tiempo ni entre grupos valoramos también la concentración media de este factor de esta proteína perdón en los diferentes grupos de estudio y si las contrastamos con otros autores de manera conjunta tenemos valores similares a Caspi y colaboradores y de forma separada tenemos que el grupo placebo y al que infiltramos un mililitro intramuscular del plasma rico tienen valores similares a Nisi colaboradores y Nakamura y colaboradores y el grupo de altas dosis de plasma rico en factores de crecimiento tiene valores similares a 7 miligramos por litro por otro lado Crossley y colaboradores dan valores menores a los nuestros pues no existieron diferencias estadísticamente significativas entre grupos pero si observamos un pico máximo en el grupo al que infiltramos una dosis de un mililitro de plasma rico en factores de crecimiento este pico se dio a los 7 días de estudio y esto lo justificamos porque dos de los animales de este grupo se produjeron una autolesión en la zona donde habían llevado el catéter central que produjo una dermatitis y un aumento exagerado de la proteína C reactiva para contrastar nuestros resultados lo que hicimos es utilizar tres perros diferentes a los que habíamos utilizado para esta tesis doctoral a los que no pusimos un catéter central pero si les infiltramos un mililitro intramuscular de plasma rico en factores de crecimiento de manera que estos animales a los 7 días de estudio no tenían aumentos de esta proteína C reactiva así que coincidimos de nuevo con otros autores que afirman que animales sanos tienen niveles bajos o no detectables de proteína C reactiva y que el aumento de esta proteína es más marcado en inflamaciones agudas así que para recopilar sabemos que en este estudio la infiltración intramuscular de plasma rico en factores de crecimiento no dio una inflamación a nivel de la zona muscular es decir que no hubo significación estadística en cuanto a los valores de proteína C reactiva es decir los sometidos al grupo placebo de forma que afirmamos que en esta tesis doctoral existió una correlación negativa entre el peso y los niveles de proteína de fase aguda C reactiva coincidiendo con Veiga y colaboradores en segundo lugar valoramos el sexo y no obtuvimos significación estadística de manera que machos y hembras en todos los grupos de estudio obtuvieron niveles similares de proteína C reactiva resultados que coinciden con resultados en humana y en tercer lugar fue la edad uno de los factores que influyó en la concentración sérica de esta proteína de forma que en los tres grupos de estudio fueron los animales jóvenes los que a menores niveles de esta proteína presentaron coincidiendo con otros autores como ONO y colaboradores pues estudiadas ambas proteínas por separado contemplamos la posibilidad de valorar la relación entre ellas y ya sabíamos que la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda positiva pero ahora podemos afirmar que el factor de crecimiento insulínico tipo 1 puede considerarse como una proteína de fase aguda negativa coincidiendo con otros autores de manera que cuando una disminuye aumenta la otra y a la inversa para concretar en esta tesis doctoral hemos obtenido que animales de mayor peso mayor concentración de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y menor concentración de la proteína de fase aguda C reactiva y animales de mayor edad menor concentración de IGF-1 y mayor concentración de proteína C reactiva en cuanto a los resultados del estudio por imagen separamos este estudio en dos apartados diferentes para valorar la influencia sistémica de la inyección intramuscular de plasma rico en factores de crecimiento valoramos el lado infiltrado que era el lado izquierdo con el contralateral que era el derecho en los diferentes niveles de estudio valorados ecográficamente por ecografía y por tag que lo podemos observar en la imagen en la parte superior están las imágenes ecográficas y en la inferior las de tomografía axial computerizada y en el grupo placebo como podemos ver en estas imágenes existió diferencias estadísticamente significativas entre el lado infiltrado que era el izquierdo y el lado contralateral en cuanto al tamaño muscular en segundo lugar realizamos lo mismo pero en este caso con el grupo al que infiltramos un mililitro de plasma rico en factor de crecimiento intramuscular y también podemos observar gráficamente que tampoco existieron diferencias estadísticamente significativas en este grupo y en tercer lugar realizamos lo mismo pero en el grupo al que infiltramos los tres mililitros de plasma rico en factores de crecimiento también por ecografía y por TAC y en los diferentes niveles de estudio tampoco en este grupo existieron diferencias estadísticamente significativas al inyectar este preparado plasmático es decir que ni en el grupo placebo ni en el grupo de un mililitro de plasma rico en factores de crecimiento ni en el grupo de altas dosis de este plasma existieron cambios significativos en cuanto al tamaño muscular del lado infiltrado y el contralateral en segundo lugar realizamos un estudio por imagen para valorar la influencia local de la inyección de plasma rico en factores de crecimiento lo que hicimos en este caso fue valorar el tamaño muscular a lo largo del tiempo del estudio y comparar este tamaño con su prueba de imagen a tiempo cero tanto por ecografía como por TAC del lado izquierdo infiltrado y el lado control comparando los tres grupos de estudio y no existieron diferencias estadísticamente significativas en el tamaño muscular a lo largo del tiempo ni a nivel de L4 hicimos lo mismo a nivel de L5 estudiar la influencia local de la inyección de este factor y tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas ni por imágenes ecográficas ni por imágenes por tomografía axial computarizada ni en el lado infiltrado ni en el lado control y realizamos el mismo estudio pero en este caso entre la lumbar 5 y 6 y tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas ni en ecografía ni por TAC ni en el lado infiltrado ni en el control de manera que afirmamos que en esta tesis doctoral no hubo crecimiento muscular tras infiltrar plasma rico en factores de crecimiento a nivel local así que para recopilar sabemos que la infiltración del plasma rico en factores de crecimiento intramuscular no produce un efecto anabólico ni produce crecimiento muscular del músculo infiltrado este estudio puede valer para que la aguada se apoye en su decisión del 2011 ya que permitió volver a infiltrar el plasma rico en factores de crecimiento intramuscular ya que no produce crecimiento muscular y lo hemos demostrado y por lo tanto su utilización no viola el espíritu del deporte no viola el espíritu pero no tienen lo que hagan para que la huelga se vayan para que la huelga se vean en la parte y lo que hagan la huelga y lo que hagan el proceso va a ver en su terminada mi exposición y con el permiso del tribunal paso a leer las conclusiones de esta tesis doctoral la primera el plasma rico en factores de crecimiento obtenido por la metodología descrita en este estudio ha demostrado tener unas características similares a las descritas por Anita y para la humana por lo que su uso puede ser validado para la especie canina la aplicación local de PRGF en músculo sano no se ve reflejado con un incremento de los niveles séricos del factor de crecimiento insulínico tipo 1 lo que excluye este tratamiento como sustancia dopante que pudiese facilitar una hipertrofia muscular sistémica las concentraciones plasmáticas del GF1 están influenciadas por factores como el sexo, la edad y el peso del paciente siendo este último factor el que más incluye en las concentraciones séricas de IGF-1 viéndose incrementadas con su aumento cuarta la inyección local de PRGF en músculo sano no produce inflamación por lo que no interfiere en la utilización clínica de la proteína de fase aguda C-reactiva como método diagnóstico y de evolución de las patologías quinta los niveles séricos de CRP están influenciados por factores como el peso y la edad de forma que cuanto más joven es el animal menores niveles presenta y su concentración disminuye con el aumento de peso sexta dada la correlación negativa entre ambas proteínas IGF-1 y CRP se puede considerar la IGF-1 como una proteína de fase aguda negativa lo que permite plantear su medición clínica como opción diagnóstica y devolución de patologías musculares y séptima y última los estudios de volumen muscular realizados mediante ecografía y TAC confirman la ausencia de efecto anabolizante local y o sistémico de la infiltración de plasma rico en factores de crecimiento siendo una razón más para rechazar estos tratamientos como sustancias topantes y a continuación y terminada mi exposición me pongo a disposición del tribunal para que me realice las preguntas que considere oportunas ¿Qué ventaja tiene el método ANITUA sobre otros métodos? porque claro que es el método que es de naturaleza humana pues el método ANITUA frente a otros autores que utilizan otra forma de preparación del plasma rico es que no nos va a incluir por ejemplo los leucocitos cuando excluir los leucocitos tiene la ventaja de que excluyes citoquinas proinflamatorias es decir excluyes metaloproteasas que pueden degradar el colágeno tipo 1 nos puede dar efectos adversos en relación con los métodos que hace el micro ensayo para descartar la presencia de glóbulos blancos glóbulos rojos y plaquetas y demás no me queda hablar una cosa porque habla de que los glóbulos blancos también proporcionan factores de crecimiento entonces ¿por qué se definen glóbulos que desaparezcan esas células de la muestra? que desaparezcan los glóbulos blancos si, porque se proporcionan también factores de crecimiento porque tenemos efectos adversos efectos proinflamatorios adversos de los glóbulos blancos y los rojos y los rojos porque realmente encontramos las plaquetas más jóvenes en el preparado plasmático en la porción rica justo por encima de los glóbulos rojos y nosotros queremos obtener una concentración de plaquetas bueno, 1,5 veces en este caso la concentración en sangre entera no hace falta más exactamente por encima de esa concentración también tendría efectos adversos supongo o no por encima de esa concentración puedes tener efectos adversos como he comentado por si las concentras más, concentras más factores y puedes tener algún efecto adverso de estos factores vale los grupos de edad porque aquí hay dos animales mayores de 8 años y menores de 8 años ¿cuál ha sido tu criterio para eso? en este caso para poder realizar el estudio estadístico porque para poder incluir el factor edad tienes que dividir en dos grupos para un estudio ¿pero en dos grupos por qué? ¿no hubiese sido más interesante coger unos intervalos más cortos de edad? realmente los animales tampoco tienen gran diferencia de edad entre ellos entonces dividir entre menores y mayores y por eso, se crece la multiplicación ¿cuáles han sido los criterios de inclusión que tú has empleado para incluirlo a los animales de tu estudio? ¿para incluir todas esas cirugías negativas y demás? bueno, utilizamos esta especie porque es fácil manipularla con nosotros también por las zonas de infiltración queríamos utilizar el músculo y la zona lumbar es una zona fácil para comparar después en la zona contralateral y realmente quizá por ventajas nuestras por facilidades de trabajo también ¿y tú piensas que hubiesen tenido resultados distintos pero si les he utilizado otra musculatura o no? ¿o no tiene nada? ¿de otra especie animal? no, en mi especie virtual ¿en mi especie? no, podría haber utilizado también otra musculatura pero ¿es tú que una pie de diferencia? ¿el resultado? bueno, no tiene porqué incluir no tiene porqué según los resultados que tú has obtenido ¿qué viabilidad tiene estos factores de crecimiento en el tiempo? ¿hasta cuándo son viables estos factores para su aplicación? realmente el plasma rico en factores de crecimiento según ciertos autores dicen que su viabilidad no tienes que extender o sea, no tienes que extender el uso de este preparado más de 8 horas más que nada por quizá porque extender el... a más tiempo puede dar a lo mejor problemas como contaminación de la muestra y luego tiene resultados adversos de esta utilización si te esperas más tiempo ¿y este tipo de aplicación a nivel clínico ¿sabes tú cómo funciona? es decir, un animal con una patología una miositis, por ejemplo ¿cuál es el protocolo de aplicación? una miositis ¿sabes tu información? a ver, sé y he leído de medicina humana que este plasma rico en factores de crecimiento no está indicado en miositis osificante, por ejemplo entonces en... pero en una patología en medicina veterinaria como una contractura pues... si bien el animal antes de se meterlo a una cirugía que es algo más traumático podemos utilizar este preparado plasmático es un método muy sencillo el extra sangre la centrifugas obtienes el plasma rico lo activas se le infiltras en la zona a tratar por ejemplo en la zona de la contractura pero la evaluas ecográficamente y puedes evaluar o sea, puedes hacer evaluaciones seriadas por ejemplo semanales para ver cómo va el avance del músculo y puedes repetir la infiltración por ejemplo depende también de la patología felicitar a los directores del trabajo que me parece un trabajo excelente además, bueno, felicitarlos por lo que es la línea de investigación en tema de terapia con este tipo de terapias, ¿no? aunque aquí, bueno, se ha tratado de demostrar otra cosa diferente, ¿no? a nivel terapéutico sino, bueno, precisamente que no consigue el efecto doping de incremento de la musculatura no, pero la referencia a nivel nacional a nivel de veterinaria que la facultad, ¿no? el camino que estáis desarrollando en este sentido de terapia sobre factores de elegimiento un par de cosas que no son tanto dudas sino cuestiones aclaratorias, ¿no? en primer lugar, me ha llamado la atención el hecho de que haya una ecografía planteada a un minuto uno después de la aplicación que probablemente a ese momento, ¿no? quizás sea más por ver la difusión de la inyección que por ver algún cambio que se pueda producir realmente, ¿no? Sí, realmente, sí justo al minuto después de la infiltración por ver realmente bueno, ya que tomábamos medidas para preparar el tamaño muscular pues empezamos desde el tiempo cero y por ser en cuanto... o sea, por ser el momento en cuanto habíamos infiltrado pues ya que teníamos allí tomábamos la medida cero para poder compararla por tener en cuenta que luego valoramos el crecimiento muscular en el tiempo a los 56 o sea, en todo el tiempo de cada grupo de estudio por tener un valor lo más basal posible también Ok, y eso ¿eso lo marcabais? ¿teníais de alguna forma una referencia para el posterior control ecográfico y de TAC? Teníamos una... En cuanto a los... no sé, ¿cómo era la difusión? o sea, ¿se quedaba localizado? ¿cómo era? Claro, sí, sí se quedaba así en el mismo sitio bueno, en este caso lesión no, del músculo infiltrado de la misma zona Ok y una cosa bueno, yo no soy geografista y no tengo mucha idea de esta y la poca idea que tengo sobre el tema de los tendones eh... veo que es diferente, ¿no? pero... el hecho de... la posibilidad de hacer un Doppler para... para comprobar si hay algún cambio en la vascularización en la zona le digo... nuestra experiencia en tendones es que es realmente complicado hacer la valoración porque... por muchos movimientos fijar imágenes o valoraciones en vídeo es realmente complicado pero no sé si... si... si lo hicieron al menos para... y comprobaron igualmente que nosotros que era muy complicado hacerlo y lo decidieron desecharlo No, realmente el Doppler no... no lo hicimos no queríamos valorar vascularización lo podemos tener en cuenta para... para otros estudios pero... porque realmente queríamos obtener el músculo no para valorar su área no... no realmente si... si teníamos después más vascularización si no... lo podemos tener en cuenta no... no lo hemos hecho pero... es un buen planteamiento y... y otra cuestión porque... eso... por desconocimiento bueno... yo en proteína C no me voy a meter porque tenemos aquí al doctor Cerón que es la eminencia mundial en este aspecto, ¿no? pero simplemente por curiosidad, ¿no? ¿hay una referencia previa del empleo de... de la proteína C para... no... de alguna manera su empleo relacionado con el dopaje o algo... en medicina veterinaria eh... referenciada no ¿y en humana? en humana tampoco como doping no no... no... muy bien y... de otro lado eh... bueno... me llamaba la atención, ¿no? igual... cuando vi el pico de... en el... en el... en los perros a los siete... a los siete días, ¿verdad? eh... el hecho de... de... de la dermatitis, ¿verdad? que... o bueno... el incremento tan... tan brutal que apareció en el pico a ese... a ese tiempo... eh... solo... solo entonces en tres perros, ¿no? ¿no? en dos... dos de ellos... dos de ese... del... del que inyectamos el mililitro no... ahí tienes... por ahí por la tesis yo he leído tres sí... sí... por algún lado... creo, ¿verdad? lo mismo estoy... no... no... y entonces... y de cuántos... realmente eso... no recuerdo bien... cuántos grupos... cuántos los animales componían ese... ese lote... o sea... tres o dos animales... de... de cuántos... por lo que siguen... de... de cada grupo... sí... eran siete... dos de siete fueron los que... tuvieron esa dermatitis... el incremento... con lo cual... debió de ser un incremento... claro... se te dispara... sí... era... alto... porque... para ser dos de cinco, ¿no? y que marcara un pico tan exagerado... o sea... debió ser un incremento en la proteína... sí... fue... fue... ahora mismo no recuerdo el... exactamente el valor... pero sé que fueron... resultados... bastante... comparados con el ramo... teniendo en cuenta que... animales sanos... tiene que ser por lo menos... menos de cinco gramos por litro... entonces... según Casqui... y colaboradores... entonces... este aumento fue... fue bastante elevado... nos marcó una media... con un pico muy alto... en esos días... entonces fue... no... exactamente no recuerdo el valor... pero sé que era un pico bastante alto... vale... y el hecho de... de la... de la medición de la... de la proteína C... en humana... si no recuerdo mal... creo haber leído... que el... el pico lo alcanza entre 24... y 48 horas... sí... sí... en proteína C... y... la medición la... la trasladaron desde las 24... ya a los siete días... desde las 24 a los siete días... sí... bueno... entonces... ahí en medio... es que tuvimos... al principio sí que es verdad que... 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 planteamos la posibilidad de hacerlo a los tres días... eh... pero realmente tampoco tuvimos una significación... estadística marcada... y entonces... volvimos a... a retomar el estudio a siete días... ok... perfecto... muy bien... muy bien... muchas gracias por las aclaraciones... simplemente esa... esa... esa duda que tenía... de nuevo les felicito por la... por la... por la exposición... y gracias por la respuesta... gracias... aunque bueno... por ley de entre comillas... no hay por qué ponerlo... la financiación del trabajo... a mí me gusta... en cuanto de un trabajo... pues... sobre todo de tal... como están los tiempos hoy en día... que hay muy poco dinero para investigación... es decir... pues... este trabajo ha sido financiado por... o con... con este dinero que procede de... ¿no? entonces... ¿quién ha financiado el trabajo? el de este trabajo... eh... la Fundación... Narcía Cugaz... y... el Gobierno de España... vale... a ver... en cuanto al material y métodos... bueno... está todo muy explicado... a la vez... distintos grupos... todas las mediciones están... muy claramente explicadas... yo te voy a preguntar... por el número de muestras... en principio se tomaron... ocho animales... de los cuales se descartó uno... bueno... por motivos... seguramente justificados... porque tenía diferentes patologías... y os quedáis con una muestra de siete... ¿de dónde habéis obtenido el tamaño muestral? ¿cómo lo habéis obtenido? realmente... realmente... como no hay ningún estudio... de estas características... eh... sí que hemos... lo que hemos hecho... es contrastar con otros estudios... que sí que hay... de proteína... de fase aguda... y de factor de crecimiento insulínico... eh... medicina humana y veterinaria... y toman unas muestras... hay algunos de... igual a ocho... como nosotros... hay otros incluso... que es... es menor la muestra... de seis... cuatro... entonces... tomamos un punto... medio... entre... entre los otros estudios... a ver... también en... en material y métodos... bueno... hacéis... hacéis tres lotes... un lote con su reino fisiológico... otro con una concentración... normal... una dosis normal... de clara marina... con factor de crecimiento... y otro con dosis exagerada... eh... yo tengo dos preguntas aquí... eh... ¿por qué... eh... has utilizado las cantidades... de un mililitro... para una dosis normal... y tres mililitros... para una dosis exagerada... ¿has tenido alguna referencia... de un trabajo... o algo... y luego por otra parte... toman las muestras aníneas... a una serie de tiempos... para ver... el factor de crecimiento es un índico... y la proteína C reactiva... y estos tiempos también... de... de... ¿cómo los habéis planificado? ¿habéis tenido alguna referencia o...? en cuanto a la... eh... primera pregunta... que era la de... la dosis normal... la dosis normal... la dosis un poco más alta... realmente... eh... cuando tú infiltras... los factores de crecimiento... infiltras... eh... la cantidad depende de... de la... la patología a tratar... eh... una dosis normal... un mililitro... para un tamaño muscular... como el que nosotros... teníamos en el perro... de raza Builder... que tampoco es una raza... eh... extremadamente grande... un mililitro consideramos... para el músculo en el que infiltramos... que sería una buena... una dosis... que igual utilizaríamos normal... en ese tamaño muscular... y tres mililitros... para ese tamaño... ya era... una dosis... bastante considerada... para... para el tamaño... de... de los músculos... concretos... de la zona lumbar... y los tiempos... como... y los tiempos... realmente... como queríamos... eh... valorar también... lo que es... las imágenes ecográficas... para el área muscular... realmente... eh... de tener... tiempo de estudio... el número 3... que es... eh... el número 3... que es sobre... el factor de crecimiento... insulínico... vale... dice... las concentraciones... están influidas... por factores como... el sexo... la edad... y el peso... o sea... yo creo que el peso... por lo que he leído... en la revisión biográfica... nunca había aparecido... como un factor influyente... en esta... en este factor de crecimiento insulínico... y que es una conclusión... súper importante... quiere decir que... podría ser hecho incluso... una conclusión diciendo... el peso influye... porque ya sabemos... que el sexo... y... y bueno... otros factores... eh... influyen... que simplemente digo... en un comentario... y luego... hace los tres lotes... la... el de dosis normal... dosis exagerada... la... la del suero... pero no hay ninguna conclusión... o no ha encontrado ninguna conclusión... que haga referencia... a... diferentes que ha podido encontrar... entre... entre el lote de dosis normal... y el lote de dosis exagerada... no hay diferencias... entre ellos... no... no hay diferencias... ni entre los tiempos... ni entre los lotes... y no crees que esto se merece una conclusión... si... te lo digo... porque es que... habéis hecho un montón de trabajo... con los tres lotes... y... oye... la conclusión... es decir... vamos a ver... con una dosis normal... entre... inyectar una dosis normal... y una dosis exagerada... no hay diferencia... ¿no? si... digo yo... esto es... ya te digo... completamente un comentario... a ver... ya esto... bueno... un poco... ¿cree que sería fácil... realizar un estudio... con... con daño muscular? porque lo habéis hecho... sobre músculo sano... pero... has leído algo... sobre algún modelo animal... de experimentación... provocar un daño muscular... y volver a hacer... eh... lo que habéis hecho... es que... no hay ningún estudio... realmente... a nivel muscular... de... para... para contrastar... este tipo de proteínas... pasa que... causar una lesión... pues habría que causar la drede... entonces... quizá... coger animales... que... ya tienen esa lesión... y... plantear un estudio... pues sí... quizá sería una buena... eh... ¿hasta qué punto... los datos que tú tienes... en este trabajo... se pueden extrapolar a la especie humana? ¿Son extrapolables fácilmente? Hombre... yo creo que... eh... el plasma... rico en factores de crecimiento... que nosotros infiltramos... tiene las mismas... características... como hemos comentado... en resultados... y... es una especie... que sí podríamos extrapolar... a medicina humana... yo creo que sí... yo creo que las conclusiones... quedan claro... que tenéis unas conclusiones... muy sólidas... que... que hacen referencia... a medicina humana... pero... y a mí se me gusta preguntar... qué te ha aportado... qué has aportado tú... una sola cosa... de este trabajo... eh... a nivel de investigación... que es lo que tú destacarías... y a nivel... personal... profesional... a nivel de investigación... eh... creo que es un trabajo... a la aportación... es un trabajo... que demuestra que no... que no... no te... no hay un crecimiento muscular... tras inyectar este preparado plasmático... que fue prohibido... eh... la asociación mundial... puede apoyarse... en... que realmente es así... lo hemos demostrado... en la especie canina... y a nivel personal... pues... no sé... mucho orgullo... en primer lugar... felicitarte... porque... yo creo que... todavía no te has dado cuenta... el valor que tiene esa tesis... a nivel mundial... porque... eh... nosotros... yo personalmente... he tenido problemas... en diferentes partes del mundo... cuando se nos decía... que... estábamos haciendo... una cosa que estaba prohibida... que no sabíamos... dónde... iría a parar... la audición de factores de crecimiento... y... llegó un momento... que incluso... tuvimos una reunión... en Doha... hace unos años... estaba... el Comité Olímpico Internacional... estaba la UADA... y... había representación de todo el mundo... y... hubo una... dura polémica... y... a partir de allí... fue la prohibición... de inyección intramuscular... y... yo te doy las gracias... porque... cuando vayamos por este mundo... te recordaremos... porque... el tener un estudio... tan científico... como el que tú has presentado... es muy importante... y... yo como... el profesor... Juanma Domínguez... aquí presente... ha dicho... me ha llamado la atención... lo tengo aquí escrito... que... en... este grupo de perros... que te dio... una PCR elevada... tuviste... la... el don científico... de decir... no... no... vamos a repetirlo... y podemos demostrarlo... que no es que haya sido... mejor... por el catéter... que si se ha rascado... si la dermatitis... una flebitis... a ver qué ha pasado aquí... porque sabemos... que cualquier proceso inflamatorio... a nivel vascular... en clínica... nos aumenta rápidamente la PCR... o sea... tuvisteis... este afán científico... de decir... no... no... vamos a repetirlo... y lo vamos... a demostrar... por esto... yo creo que... gracias... pues a ti... y como no... a la dirección... eh... estos tres profesores... que has tenido... pues creo que es muy... muy importante... y recuerda bien... que esto... va a dar mucho que hablar... porque con esta tesis... los que... vamos hablando... y a veces... dando pequeñas charlas... por este mundo... tenemos el respaldo... la ayuda científica... de que podemos decir... no... es que hay una tesis... que demuestra esto... que... de dopante... nada... ni mucho menos... porque sabes que esto... ha tenido un gran boom... sobre todo... en lo que es la medicina deportiva... y hay otro tema... que... me gustaría preguntaros... eh... habéis hecho estudios ecográficos... después de la infiltración... y... hay un tema que se dice... y sobre todo... de la Universidad de Pittsburgh... John Heward... él describe... que... siempre que se inyecta... el TGVT1... hay... un aumento... de fibrosis... porque en sí... la evolución natural... de una lesión muscular... siempre... siempre... va acompañada... de una cicatriz... y esta cicatriz... normalmente... es la que suele crear problemas... y realmente... lo vemos en la clínica... en deportistas... amateurs... o de élite... nos está creando problemas... vosotros habéis visto... al inyectar... porque como... hay un aumento... basal... de uno y medio... de plaquetas... habéis dado... os habéis dado cuenta... en el estudio ecográfico... si realmente... tiene una influencia... en aumento... del tejido... fibrótico... en la lesión muscular... o... en la inyección... a nivel del músculo... porque en la lesión muscular... dicen que sí... que lo hay... en animales... en la... a ver... al inyectar el... el preparado... realmente... valorábamos... las imágenes... para el tamaño... pero en este caso... no hubo aumento... ni... que yo... yo no... soy especialista en ecografía... eso es verdad... pero... tampoco... al contrastar las imágenes... mientras las mediamos... tampoco notaba... una diferencia... en cuanto al estudio por imagen... o sea... entre ellas... realmente... ni de tamaño... ni de... ni en... evaluando las... las... las ecogenicidades... entonces realmente... no había... creo que no... creo que no había alteración... bueno... yo... me parece que se han hecho... muchas preguntas... y hoy... yo... creo que es muy importante... ya digo... para el futuro... de la patología muscular... porque... como muy bien has dicho... la patología muscular... es la... número uno... sobre todo... en el mundo del deporte... y... excepcionalmente... en el mundo del fútbol... es la número uno... al menos la que tenemos... en la patología de futbolistas españoles... la primera... es la lesión muscular... la segunda... es el tubillo... y la tercera... es la rodilla... aunque parece que la rodilla sea... más frecuente... pues no... es precisamente... la lesión muscular... y... sobre todo... los músculos... gisqueotibiales... que es el gran caballo... de batalla... y realmente... hemos visto... que... tiene... un factor... muy... muy benéfico... a nivel de la restauración muscular... por esto... en nombre... de los futbolistas... yo te doy las gracias... muchas gracias... y gracias a todos ustedes... y... como ha dicho el doctor... el trabajo que ha hecho... resuelve... un problema... una situación... muy importante... que era... que era... la prohibición... de utilizar... este producto... que se había hecho... quizá... no basada... en una base científica... porque... tampoco tenían... una base científica... como ha dicho... muy bien el doctor... usted ha demostrado... que se puede utilizar... eso tiene... realmente... un gran mérito... y una gran aplicación... yo... muchas veces... tengo... tengo... dudas... y siempre estoy con la presión... de intentar hacer trabajos... que sirvan para algo... siempre he intentado eso... y la verdad es que... este trabajo... cumple siempre... esas expectativas... eh... el trabajo está muy bien... estructurado... muy bien diseñado... y... realizado... y hay una cosa también... muy importante... de... de este trabajo... y viene en relación... con lo que ha comentado... la... la pregunta... de la... de la doctora... que... este trabajo... representa una... una interacción... entre... lo que es humana... y veterinaria... profesionales de humana... profesionales de veterinaria... todos unidos... con la... con la Fundación García Cubal... que... que yo creo que... eh... sus directores de tesis... y el doctor Cubal... y la doctora Monse García... están haciendo realmente... un... un... una cosa histórica... eh... yo creo... no sé... habría que buscar un poco... en la historia... o quizá... esta interacción... tan... tan potente... tan fuerte... que puede crear... tantas... tantas sinergias... entre medicina humana... y veterinaria... no sé... y la verdad es que... es realmente una cosa... un evento... importante... y que hay que destacar... muy bien... eh... eh... bueno... yo tengo... yo tengo... eh... realmente no son dudas... son ganas de comentar cosas... ¿no? y de poder... discutir ciertas cosas... eh... ahora mismo... estás viendo un boom... de la... de la proteína C reactiva... en veterinaria... hace unos años... los que... los que hablábamos... en general de proteína C reactiva... y eso nos consideraban como medio locos... ahora sin embargo... por ejemplo... eh... han contactado... en el último mes... han contactado conmigo... dos compañías... que quieren empezar a... a hacer equipos... para medir CRP... en... en clínicas... son compañías alemanas... y... mi pregunta es... eh... como... como clínica... como clínica... ¿qué aplicación cree usted que tiene... en la clínica... en general... en veterinaria... la... la proteína C reactiva? Bueno... eh... la proteína C reactiva... eh... sabemos que está a niveles normales... si el animal está sano... entonces realmente... eh... sí que podemos detectar con ella... pues... un proceso inflamatorio... o incluso infeccioso... por ejemplo... eh... podría aumentar... además de una... si hubiera una inflamación... producida por una lesión... por ejemplo... una artritis... por ejemplo... podría aumentar esta proteína... eh... también la podemos utilizar para... para... eh... 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 por ejemplo... en clínica diaria... comento por ejemplo... eh... leishmania... por ejemplo... nos aumentaría esta proteína C reactiva... eh... tras tratarla... sabemos que va a alcanzar unos niveles... eh... menores que... que antes de tratarla... mhm... para... eh... 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 nosotros... por ejemplo... para inflamación... que utilizamos, eh... 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 o sea, por patología local, entonces tenemos una aplicación más concreta. Yo es que le veo un detalle de calidad, de alta calidad al trabajo, el hecho de asegurar que todos los perros tienen una CRP en valores normales, ¿no? Porque siempre en los trabajos se dice, sí, el lote de animales sano, ¿no? Y te dicen, eh, pero ¿qué es sano? Nada, he visto los glucocitos. Los glucocitos son muy poco sensibles para detectar cierta inflamación, ¿no? Y, de hecho, a lo mejor muchas divergencias que se encuentran en los trabajos es por eso, porque el grupo control probablemente haya tenido una inflamación subclínica, pueda tener, y eso, claro, te daría todos los resultados luego, ¿no? Pero la verdad es que un detalle de calidad el tener la CRP, ¿no? Y el hecho de eliminar animales, ¿no? Conforme encontrabas que tenía una CRP alta, ¿no? Bien. ¿Hasta qué punto piensa usted que la influencia de otros factores, como he indicado aquí, como, por ejemplo, el peso o la inflamación en la IGF-1, puede influenciar los valores? Y, por ejemplo, si hubiera que exponer un poco las características de la IGF-1 a la comisión de doping o algo, ¿cómo plantearía usted el tema? Es decir, ¿hasta qué punto esa IGF-1 se puede influenciar por otras cosas, no? Y, por lo tanto, nos puede dar valores distintos. Por otros factores, hombre, estaría bien, a lo mejor, dividir, si hablamos, por ejemplo, de la edad y dividimos, realmente, pacientes por edades, porque no es lo mismo ser joven que ser, no, o sea, mayor, más mayor, adulto maduro. Porque, en verdad, la IGF-1 no va a estar en los mismos niveles, porque la selección de tu hormona de crecimiento no es igual si eres joven o si eres mayor. Y, en cuanto al peso, no es lo mismo, no es lo mismo si pesas 50 que si pesas 90. En este caso, que hemos confirmado que el aumento de peso sí que puede variar y aumentar esta proteína, habría que separar, si lo queremos plantear, por grupos de peso, de edad, por especie, también, que hemos visto, o sea, mujeres, hombres... Y, en cuanto a las conclusiones, a las conclusiones, yo quizás haría dos fundamentales, dos conclusiones fundamentales. Una estaría basada en la conclusión 4 y es que el hecho de que el inyectar el factor del plasma ricón en plaquetas no provoca inflamación, no provoca daño. Es una conclusión muy importante, tanto en veterinaria como humana, por eso permite inyecciones repetidas, porque si no va a provocar inflamación, significa que se puede repetir. Eso, para mí, es una conclusión muy importante. Y la otra sería, simplemente, que al inyectar no aumenta los valores de IGF-1. Quizás sean las dos conclusiones fundamentales. A lo mejor, no sé si eso en las tesis, no en el formato tradicional, se podría poner, pero no sé si está... Simplemente lo quería comentar, a ver si usted piensa lo mismo, o metería lo grande, pero yo para mí creo que son esas dos. Y el resto, que son también muy importantes, parece que son todas adyacentes, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, eso, es decir, que tú al inyectar no provocas inflamación, ¿no? Y que tampoco aumenta la IGF-1. No sé si lo ve... Sí, yo considero como usted. Las dos más importantes de esta tesis doctoral, para demostrar nuestro estudio, fueron estas dos que usted comenta. Yo creo que sí. Y publicamos que el Tribunal de Liberación ha acordado otorgar la máxima calificación a la tesis, que es apto cum laude por unanimidad. Gracias. Gracias. Gracias.